Comenzamos con 200 gramos de margarina o de mantequilla Tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más manejable usarla Y simplemente la vamos a desbaratar para formar como una crema Cuando ya la tengamos así le vamos a agregar media taza de azúcar Pueden utilizar azúcar morena también Vamos a mezclarla muy bien hasta que se incorpore muy bien el azúcar con la margarina Le agregamos 2 tazas de harina de trigo común, la de 4 ceros Ahora vamos a tratar de mezclar muy bien la harina con la margarina Vamos a hacerlo con las manos, es mucho más fácil Vamos a estar amasando y amasando hasta que ya no quede ninguna partícula de harina Que todo esté muy bien mezclado De una vez le vamos a agregar las 3 cucharadas de canela en polvo Vas a notar que te queda una masa bastante arenosa Pero no hay problema, seguimos amasando y amasando Con el mismo calor de nuestras manos la margarina se va a ir ablandando Y se va a ir uniendo todo También pueden ayudarse agregándole un chorrito de agua tibia Vean que le pongo poquita cantidad Y vamos a seguir amasando Ahora sí, ya tenemos nuestra masa ya lista Se siente un poco dura pero es bastante flexible a la hora de formar las galletas Ya tenemos lista nuestra masa Y ahora ya tenemos aquí una bandeja que ya está engrasada Ya sea con aceite o con margarina Incluso también pueden usar papel vegetal Y con nuestras manos vamos a ir formando las galletas Si quieren también pueden estirar la masa con un rodillo Y utilizar cortador de galletas Pero si no también pueden hacerlo así con sus manos Que también es mucho más fácil Tú decides el tamaño que les vas a dar Simplemente así le vamos a ir presionando a los lados Y ya lo tenemos lista Y así vamos a hacer con las demás Ya que las tenemos listas Simplemente como decoración Podemos presionarlas un poco con un tenedor Pero esto es opcional Ahora que ya están listas Las vamos a llevar al horno Que ya teníamos precalentado A 180 grados por 20 o 25 minutos O hasta que tú veas que ya están doraditas Las sacamos después de ese tiempo Y las dejamos enfriar un par de minutos Cuando aún estén tibias Las podemos pasar por un poco de azúcar A este azúcar le pueden agregar Una cucharadita de canela en polvo Pero yo sentí que ya con la canela Que tiene la masa fue suficiente Así que solamente es azúcar Así quedan nuestras canalitas O galletas de canela Quedan perfectamente cocinadas Bien doraditas Perfectas para acompañar tu café Tu tacita de leche O un buen mate Así que esto fue todo por mi parte Ya saben si les gustó el video No olviden dejarme un like Tampoco olviden suscribirse Activando la campanita Recuerden también que tengo mis redes sociales Nos escuchamos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!